Bueno muchachos, ¿cómo andamos? ¿todo bien? esperemos que bien, como siempre estamos acá con un nuevo video con el canal en esta ocasión vamos a estar hablando y trabajando un poco con lo que serían las válvulas de las motos que bueno, que también para los autos o para lo que sea similar la preparación de las válvulas ¿para qué las preparamos? alivianar las válvulas, también me han preguntado muchas veces para qué se alivianan, muchos se preguntan para qué se alivianan y bueno, explicándole un poco por qué por qué es el que se tira peso, o sea que se quita peso de la válvula y a la vez el trabajo que se le hace a la válvula y le voy a estar mostrando cómo yo lo trabajo, para quien lo quiera hacer y lo quiera probar, lo pueda hacer muy fácil bueno, acá le voy a estar primero que nada la válvula de escape una válvula trabajada que vendría a ser esta esta válvula ya está preparada y una válvula de escape que tengo acá, es más chica pero bueno, es para mostrarle que está original la pueden ver ahí la diferencia que tiene después de abajo también le quitamos algo de peso eso va a depender de cada válvula las válvulas que son de competición ya vienen así ya vienen, digamos, obviamente al ser de competición vienen para solo instalar no para modificar pero en el caso de nuestras motos que son válvulas que no son especiales que no son de competición y las queremos mejorar bueno, les voy a estar mostrando justamente por eso primero que nada también esto no es una preparación para alguien que va a usar su motor uso diario para andar todos los días no, no es una preparación porque la válvula va a tener menos vida menos tiempo útil obviamente toda preparación que hagamos nos va a dar una mejora en lo que es potencia torque lo que busquemos pero obviamente que va a durar menos va a tener menos durabilidad entonces si es una moto uso diario esto no recomiendo que lo hagan ¿sí? yo lo hago en lo que sería moto de competición sea de picada o circuito lo que ustedes quieran pero para competición ¿ah? les voy a estar mostrando primero haciendo una comparación de las válvulas que ya están preparadas ¿sí? las que no y bueno y como dije les voy a estar mostrando con esta válvula como es que yo la preparo acá tenemos la de escape esta ya está preparada la pueden ver ahí acá esta que está acá es una válvula de escape a ver si se ve original ¿sí? y si podemos ver lo primero que ven ahí es que acá acá en el asiento acá el asiento de la válvula acá se lo afinamos ¿sí? y luego acá esto acá le hacemos la curva esta se la hacemos bien suave ¿sí? una curva bien suave y afinamos lo que sería el ángulo de la válvula si podemos comparar una con la otra acá esta tiene el asiento ¿sí? mucho más grueso ¿sí? y acá como podemos ver lo rútica que es la válvula de escape ¿sí? la pueden ver ahí como tiene esos tipo ángulos eso se lo vamos a se lo vamos a quitar ¿sí? eso sería la preparación de lo que sería el asiento de la válvula se lo afinamos luego abajo también le quitamos algo de material esto es lo que sería la válvula de escape la de escape yo desde que la trabajo la pulo ¿sí? igual que con los conductos la de admisión no acá tengo una de admisión esta que está ya preparada la pueden ver ahí a ver si se ve ¿sí? prácticamente lo mismo afinamos el asiento le trabajamos la curva acá ahora le está mostrando como yo le trabajo la curva acá ¿sí? y vieron que esta no está pulida si ustedes la quieren pulir y probarla pueden pulir yo la utilizo así ¿sí? y abajo lo mismo le quitamos material lo mismo lo que otro a ver que yo no hago es afinar el vástago ¿sí? si afinamos el vástago tenemos mucho más riesgo de romper ¿no verdad? hay algunos que sí que lo afinan yo con este tipo de válvula no afino los vástagos ¿sí? pero es como yo las trabajo bueno ahora bueno primero antes de irnos a preparar esta válvula esta original como se puede ver esta original esta que le acabé de mostrar que está preparada y acá tenemos una que está todavía que se está preparando ¿pueden ver? ¿sí? acá comparamos con esta ¿vieron? como afinamos el ángulo ¿vieron? ahí lo que vamos a ganar es más al afinar el ángulo estamos a ver esto va a sellar con el asiento de la tapa ¿no verdad? al afinar el ángulo lo que ganamos es lo mismo con el ángulo de yo también hago lo mismo con lo que sería el ángulo de la tapa ¿no verdad? ahora capaz que le muestro la tapa al ángulo también hago lo mismo para que la válvula tenga un despegue más rápido o sea al afinar el ángulo nosotros lo que ganamos es que cuando la válvula baje menos cantidad en menos cantidad que haya bajado ya va a tener más salida ¿sí? de mezcla de flujo como quieran llamarle ¿no verdad? otro motivo ahora por cual la alivianamos ¿sí? que tiramos peso de la válvula que muchos se preguntan ¿por qué? o que miran la válvula y dirán ¿para qué alivianamos una válvula? nada que ver ¿sí? ahora le explico ¿por qué? ¿tá? antes de irnos a prepararla nosotros tenemos la válvula me imagino que ya sabrán cómo es que trabaja el motor ¿verdad? tenemos el balancín esto va con los resortes sujetado ¿tá? cuando la válvula está abajo ¿sí? la válvula está abajo luego el balancín levanta la válvula tiene que cerrar ¿sí? y sellar esa presión ese empuje hacia arriba se lo voy a explicar así para ver si a ver si no quedan dudas ¿no? ¿verdad? me puedo equivocar en algo en decir algo obviamente porque bueno uno a ver es humano tal vez diga alguna palabra que no sea la correcta pero bueno vamos a tratar de explicarles a ustedes por qué que se alivian ¿verdad? bueno estábamos en que cuando la válvula la presión que hace el resorte cuando el balancín levanta ¿sí? que la válvula tiene que sellar esa presión ese empuje hacia arriba lo hace el resorte ¿verdad? entonces nosotros eh mientras más grandes son las válvulas y todo eso las válvulas son más pesadas más le va a costar el resorte traerla hacia arriba ¿entienden eso? más le cuesta traerla hacia arriba entonces eh ese mínimo peso que nosotros le quitemos a la válvula nos va a ayudar ¿sí? a que cuando el resorte la empuje hacia arriba eh ella venga más rápido selle más rápido y a veces sucede eh por ejemplo con la válvula de escape cuando usamos una leva con mucho levante y tenemos unos resortes blandos que el pistón nos llega nos alcanza a pegar en la válvula en altas revoluciones ¿sí? y es justamente por eso porque la presión del resorte no le da para levantarlo a tiempo ¿entienden? bien y es ahí por eso mismo es que se alivian a las válvulas ¿sí? y bueno después hay toda una cuenta que se hace dependiendo del peso de válvula la presión del resorte pero bueno eso ya es un tema mucho más a ver eh más delicado ¿no? algo más profesional digamos pero bueno a ver la idea de explicarle esto que ustedes entendieran por qué es que se alivian a las válvulas ¿sí? y bueno y lo fácil que se trabaja lo único que hay que tener cuidado cuando ahora yo le voy a estar mostrando como yo la trabajo es no digamos dañar el asiento a la válvula ¿no? nosotros le vamos a estar trabajando acá le vamos a estar haciendo la curva afinándole el asiento ¿sí? pero no lo vamos a no lo vayamos a romper nada más a dañarlo bueno esto se puede hacer con unas piedras de admiril ¿sí? tanto de acá como de acá abajo se puede quitar con las piedras o si no con la pulidora también ahora le voy a estar mostrando con la pulidora la vamos a poner en el taladro el taladro de pie que yo tengo lo podemos hacer con un taladro de mano también pero bueno ya que tenemos el taladro de pie la ponemos a girar y con la pulidora le vamos haciendo la curva de acá ¿sí? para que queden así como esta vamos a hacer una de admisión pero básicamente es lo mismo ¿sí? acá tenemos la de escape la diferencia que la pulimos pues básicamente es lo mismo ¿sí? bueno vamos a ir a a trabajar ahí con el taladro con la valva bueno ahí vamos a seguir ahora en realidad vamos a empezar a trabajar con la valva ¿sí? acá ya la tenemos con el taladro y como les decía con la pulidora le vamos a hacer la curva y afinar el asiento les voy a estar mostrando como este yo lo hago ponemos los lentes para trabajar con las chispas los ojos con la pulidora la apoyamos pero muy poquito ¿verdad? muy poquito no la apoyamos si no la hacemos fuerza porque si no obviamente que la vamos a dañar esa pendita que la vamos lo vamos llevando con una pulidora ¿verdad? con la pulidora con la pulidora con la pulidora con la pulidora Y ya está. 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 Se puede ver cómo afinamos el asiento, ¿sí? Sin dañárselo. El asiento se lo afinamos, sin dañárselo. Se le puede hacer un ángulo a la válvula también. A ver, esto sería... No es que se me va la mano. Lo pueden llevar a hacer, obviamente, el que quiera hacerlo. Acá abajo tengo que quitarle más. Abajo tengo que quitarle más, ¿sí? Ahora la vuelvo a poner, la quito más. Pero la idea es mostrarle cómo... Cómo, a ver ahí, ahí creo que se ve bastante bien, ¿sí? Cómo es que se trabaja la válvula, explicarle por qué es que se aliviana, ¿sí? Espero que de la mejor manera, como siempre, que es mi forma de hacer los videos y de explicarle, ¿sí? De la mejor manera. Bueno, a algunos les sirva. Porque tal vez a todos no, pero a algunos les sirva y lo quieran hacer. Lo quieran probar. Y bueno, creo que ya prácticamente está... No sé si todo dicho, pero... Creo que con eso ya sería suficiente como para que puedan preparar ustedes las válvulas, ¿sí? Ahora me quería terminarla, pero no la voy a hacer todo y hacerla de escape también. Porque si no se me iría un video muy largo y la verdad es que no quiero volverlo pronto. Y bueno, espero que... Que les haya... Que les haya servido. ¿Sí? Que les haya gustado también. Ando con la moto, con el proyecto. Bastante complicado ahí. No he podido terminarlo todavía, pero ya estamos ahí. Y por eso no he hecho videos, algo medio complicado. Pero bueno, vamos a seguir con el tema de los videos. Y como siempre muchachos, si les gustó, da su like, su comentario ahí abajo. Les mando un abrazo. Y nos estamos viendo.